El partido es durísimo, Wilson, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser así. Es una final, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos no conformes, pero tenemos fe en que allá lo podemos dar vuelta. ¿Qué pasó? Mucha gente, me parece que lo sintieron ustedes, ¿no? Al apoyo del público para San Martín. No, creo que fue un partido parejo. Por ahí nosotros tuvimos situaciones, ellos también. Bueno, ellos concretaron el gol, pero nosotros tuvimos situaciones claras con Matías, Ceballos, que es un mano a mano que le tapa al arquero, después derramos también. Pero bueno, esperemos ahora de local poder ajustar un par de cosas y sacarlas. ¿Qué son las cosas que hay que ajustar, Wilson? No, nosotros ya de local salimos a proponer, ¿no? Nosotros ya de local tenemos que ir a buscar resultados. Creo que somos un equipo muy agradecido, muy agresivo y esperemos que se nos den las cosas ya. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.